La Academia de Facilitadores tiene el compromiso contigo para ayudarte a descubrir tu potencial, para convertirte en un facilitador de cambio a través de la certificación del facilitador. La Academia te ofrecerá las herramientas más avanzadas para fortalecer tu liderazgo, tu motivación para ayudarte a convertirte en el líder que tú aspiras. Toma acción ahora y llama al 407-279-8080 o visita JRRomanMotivando.com y solicita una entrevista libre de costo para evaluar tu nivel de preparación. Te acompañaremos paso a paso para convertirte en un facilitador exitoso. Llama 407-279-8080.